Lo que ayer sacamos, lo voy a repetir, lo que ayer se dio las exclusivas, tres exclusivas que dio aquí el señor Gabriel Araujo, que ningún medio de comunicación ha hecho réplica, que es una vergüenza. Ningún medio de comunicación se ha hecho eco de que el Partido Nacionalista Vasco tiene un diputado, eurodiputado, que no tendría que tener. Primero, porque no cumple el umbral mínimo del 3,5, ya que ha sacado 1,6. Segundo, porque hubo papeletas que no correspondían con la candidatura y actas que no correspondían con las candidaturas en Canarias y se sumaron a esa coalición, con Coalición Canaria y el PNV. Es que esto es de Aurora Boreal. Es de Aurora Boreal. Y ayer ya vimos también cómo Junts, pues los votos fantasmas de Junts, no eran votos fantasmas, eran votos cocinados. En esas tres horas de las elecciones se cocinaron y se llenaron de votos. Y ahora empezamos a entender por qué. Porque había que asegurar que todos estos partidos, que son la basura de Europa, tuvieran representación europea. Y es que, amigos, es una directiva que no ha sido... Es una directiva europea la que habla de que España, al aumentar el número de diputados, aumentaba el umbral mínimo para obtener ese número de diputados. Ustedes lo van a entender perfectamente. Por ejemplo, para tener representación en la Comunidad de Madrid, tienes que sacar mínimo un 5% del voto. Y a partir de ahí, pues ya te salen los diferentes diputados. En el Ayuntamiento de Madrid pasa igual. En prácticamente todos los sitios. En grandes ciudades o comunidades autónomas. Pero aquí pasa lo mismo. Y por lo tanto, hay un derecho de la Unión que habla que para obtener representación política en el Parlamento Europeo, hay que sacar mínimo un 3,5% de los votos. Es verdad que anteriormente era un 2%, como dijo ayer Gabriel, que lógicamente él luego ampliará las explicaciones, amigos. Porque tiene todavía muchísima más información que se van a quedar de piedra. Pero lo que está claro es que ni con la anterior umbral, que era el 2%, ni con el actual, el PNV entra en la Cámara de Representantes Europeos. Por lo tanto, está confirmado que hay que quitarle el escaño al PNV. Si no se le quita el escaño al PNV, esto es un escándalo sin precedentes. Esto es una pocilga donde no hay ley ni orden. Porque el Estado de Derecho es el imperio de la ley. Y aquí la ley no se cumple. Pero ojo, que la discusión está en la siguiente. Porque dicen algunos eruditos que, claro, si se ha aplicado automáticamente por una directiva europea, lo que es la subida de los escaños, el umbral al 3,5% tiene que aplicarse automáticamente. Porque según la Loret, y leo literalmente, en su artículo 215, dice que el número de diputados que se elige en España se elegirá de acuerdo al ordenamiento europeo. Por lo tanto, no hace falta que haya transposición de esta normativa europea en España. Se aplica directamente el ordenamiento europeo. Y si el ordenamiento europeo aumenta el número de diputados, y ha aumentado el umbral del número de diputados a 3,5%, yo les pregunto a todos ustedes, ¿cómo el PNV que tiene 1,6% ha tenido un diputado? ¿Cómo Podemos con un 3,3% ha tenido 2%? ¿O cómo Junts que ha tenido un 2,5% tiene representación? Todos esos diputados, según la Loret, que dice que se aplica el ordenamiento europeo, tienen que ir fuera. Y no pueden ser las normas en unas elecciones europeas diferentes de España a las de Francia. No, 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 no. Lo dice la Constitución. Que el artículo 10 de la Constitución habla que las normas de los tratados internacionales tienen aplicación directa. Por lo tanto, ¿por qué se mantiene el voto del PNV? Ojo, el voto del PNV. Que eso está confirmado o no, confirmadísimo. Porque puede haber una discusión de que no ha habido una transposición de la normativa europea al ordenamiento jurídico español. Pero es que lo que decía antes era un 2%, por lo tanto, tampoco llegaría. Pero en esa discusión, que no hay discusión según la Loret, que habla de la aplicación de las normas europeas, también Podemos, Junts, tendrían que irse al guano, que es donde nunca tendrían que haber salido. Porque la directiva que eleva a España, los diputados, se ha aplicado automáticamente. Pero es que de obligada aplicación, la directiva que eleva el umbral de votos para conseguir representación parlamentaria. No sé si me entienden ustedes, pero aquí no es que haya un puchedazo, es que es un golpe a la democracia. Y le voy a leer, dice, el artículo 13 de la resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 3 de mayo de 2022, sobre la elección de los diputados al Parlamento por sufragio universal directo, establece en países de más de 70 escaños, como es el nuestro, que tiene 61, el umbral mínimo que debe fijarse en 3,5 de los votos emitidos. Lo dice el artículo 13 de la resolución legislativa del Parlamento Europeo. Que los países que tengan más de 60 diputados tienen que tener el 3,5 mínimo para tener representación, amigos. Y es que posiblemente, al haber elevado los dos diputados para España, llegando en el 2024 a 61 escaños, y habiendo superpasado ese umbral de 60, a alguien se le ha olvidado aplicar el nuevo umbral mínimo de 3,5. Y esto es un escándalo. Y esto es un escándalo. Y dirán, no, pues no, aplicamos la normativa europea o el derecho de la Unión. No, 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 no. La Lore lo dice claro. Artículo 215. El número de diputados que se elija en España se elige de acuerdo al ordenamiento europeo. Y el ordenamiento europeo dice que el umbral mínimo para tener representación europea este es 3,5. Entonces, el PNV 1,6. Podemos 3,2. Y Junts 2,4. No llegan al umbral mínimo, amigos. Según la legislación europea en estos instantes. Y mientras tanto, mientras tanto, nadie dice nada. Y recuerden, amigos, que no les engañe, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.